¡Ah! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Yujú! ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Ay! 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 ¡Quema! ¡Voy! ¡Me toca! ¡A jugar! ¡Todo para mí! ¡La batalla final! ¡Qué intenso! ¡Yupi! ¡Justo lo que quería! ¡Muchisísimas gracias! ¡Genial! Bueno, me lo quedo. Este... ¡Gracias! ¡A jugar! ¡Voy! ¡Me toca! ¡Una más! ¡Ah! ¡No tengo sueño! ¡Otra vez! ¡Nueve volt! ¡Fallé! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Uy! ¿Cómo? ¿Eh? ¡Au! ¡No se vale! ¡Eso es trampa! ¡Mis vidas! ¡Perdí! ¡Ni modo! ¡Qué épico! ¡Estuvo divertido! ¡Fin de la partida! ¡Vamos a jugar! ¡Ahora se pone más difícil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Ahí viene mamá! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Subo de nivel! ¡Buena puntuación! ¡Impresionante! ¡Nuevo récord! ¿Eh? ¡Bien! Este... ¡Aaay! ¡Velocidad supersónica! ¡Más rápido! ¡El héroe 9 volt! ¡Que comienza la aventura! ¡Voy a ganar! ¡Soy un profesional! ¡Mira lo que hice! ¡Pum! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Lo sabía! ¡Fácil! ¡Facilito! ¡Vida extra! ¡Épico! ¡Yo puedo! ¡Obvio! ¡Lo logré!